Voluntad Popular haciendo Contraloría Social, estamos en la calle, hemos ido ya a los mercados, hemos ido a Bicentenario y hemos contratado, bueno, la escasez, el problema que hay de desabastecimiento y la gran inflación que estamos afrontando en el país. Hoy vinimos a unos mercados del centro de Caracas y conseguimos uno de los más buscados y los más perdidos que está por acá, que es harina de maíz. La gente pasa por un proceso bien indignante, tiene que hacer una cola, prácticamente suplicar para que le den un par de kilos, porque, bueno, como todos saben, hay un desabastecimiento en una supuesta gran soberanía alimentaria de un gobierno para los pobres que lo que se ha convertido es un pobre gobierno. En vez de darle la posibilidad a lo que habitualmente son los tres golpes diarios, que es el desayuno, el almuerzo y la cena, hoy nos dan los tres golpes, pero es un golpe al estómago, donde no conseguimos los productos y la gente está pasando trabajo y hambre. Un golpe al bolsillo, donde lo que se consigue, cuando lo consiguen lo pagan a precios exorbitantes, carísimos, que no les alcanzan, han dado sus pocos ingresos. Y el último golpe, el más grave de todos, el golpe a la dignidad. Los venezolanos son humillados, pasan colas horribles para poder comprar sus productos. Hablan de una inflación del 6%, pero la realidad no es esa. La inflación oficial de la cesta de esa canasta con que ellos marcan los índices está protegida por unos números supuestamente regulados, pero la realidad es que la gente no paga sus productos a precios regulados, la gente no paga unos precios exorbitantes. La inflación no es el 6%, pero aún siendo el 6%, la oficial, es una barbaridad, cura potencia petrolera. Tengo una inflación del 6% en un mes, cuando se lo que tiene un país que tenga una crisis económica en un año. La inflación más alta de América Latina es el país con más petróleo de América Latina. La inflación real, que es la que ve la gente en las calles, que es la que no ven los enchufados porque tienen choferes que les compran las cosas y no tienen problemas económicos, es muchísimo más grande que el 6%. Le hacemos un llamado al gobierno nacional, que entienda, dejen de darle al pueblo estos tres golpes, golpe al estómago, golpe al bolsillo y el golpe a la dignidad. Preocúpense por los venezolanos, dejen de regalar las cosas a Bolivia. Señor Nicolás Maduro, aquí aparte estamos haciendo una encuesta a la gente, sin necesidad de redes internacionales, ni de jesos cubanos, ni encuestas costosísimas, hablando con la gente. Y los venezolanos se están expresando y nos están diciendo qué es lo que quieren. Estamos obstinados los venezolanos en esta situación y les pedimos soluciones. Dejen de tanta laraca, dejen la persecución política y dedíquense a que los venezolanos se alimenten, a que los venezolanos tengan seguridad de verdad. Dejen de ese cuento la soberanía alimentaria interplanetaria, cuando aquí no hay con qué comer, no nos vamos a calar a esta situación.